20 de abril del 2022, una fecha importante para los cancunenses. Estamos celebrando el 52 aniversario de Cancún, de la creación de Cancún. Digo que lleva mucho más tiempo de creación, pero oficialmente es su 52 aniversario. Sí, se dice que el 20 de abril de hace 52 años bajaron las marginarias que por primera vez iban a utilizar para la fundación de Cancún. Tómalo como esa fecha, el aniversario de Cancún, en los próximos 10 años, un día muy importante para los cancunenses. Tú eres un nativo cancunense. Sí, yo nací aquí y he vivido toda mi vida aquí. Pero es gente que uno sabe. No sabe, exactamente. De hecho, hoy, precisamente, una maestra nos dijo, oigan, ¿ustedes sabían que es el 52 aniversario? Y yo nos quedé viendo. Y todos, no, no sabía que no se quedaba con su elite, se celebraron, y así. Entonces, a pesar de que muchos de mis compañeras también son nativos de aquí de Cancún, no tienen ese sentido de pertenencia que muchos otros sitios tenemos. Exactamente. Yo que llevo viviendo en Cancún 32 años. Pues ya, ya es cancunense. Usted es cancunense igual. Sí, claro. Oye, a propósito de cancunenses, fíjate que ayer trascendió que Leslie Gendis Rubio, es la candidata del PRI, al gobernador de Quintana Roo, le pidió al YECRO que, por favor, no organice solamente un debate, porque es muy poco, y debiera ser uno en Cancún, uno en Playa del Carmen, y otro en Chetumán. Chetumán. O sea, es decir, sur, centro y norte. Y además, hoy día también envió un papel o un oficio al YECRO, la coalición va por Quintana Roo. Sí, los representantes de cada partido. Exactamente, el que está conformado, ya recordemos, va PRD y confianza por Quintana Roo. ¿Qué querés que le dijo el YECRO? Que no. Que no. Que no. Que no, porque la primera. La excusa más importante es que no hay recursos. Que no hay dinero. Porque recordemos que el Congreso le recortó el presupuesto que tenían ellos para realizar sus diferentes actividades y hacer un debate conlleva diferentes gastos, como el moderador, todas las instalaciones que se tienen que acoplar a este debate, conlleva un gran esfuerzo económico y, pues, como usted dijo, le recortaron, digamos, el salario. El presupuesto. Sí, sí, sí. El presupuesto. Y hoy dijo al YECRO, no, no se puede. Hoy día ya le di una patada a los que querían llevar a más de un debate. Y el debate es un excelente método para que se den a conocer a los candidatos y a sus propuestas. Exactamente, porque muy poca gente, estamos ya a día 20, 13, 17 días que empezaron las campañas y mucha gente, mucha gente, no sabe que son cinco los candidatos a la cobradura de Quítale, ¿no? Sí, es chistoso. Justamente, hace unos días le pregunté a mi maestra que si conocía los candidatos, si conocía las propuestas y me dijo que nada, si conocía dos. Entonces, yo le dije, pues, ¿cómo sería una buena manera de que usted se entere de los demás candidatos? Y me dijo, pues, los debates políticos son una buena opción. Entonces, eso habla de que hay que realizar más. Sí, sería en el escenario perfecto para que los quintanarruenses se enteren quiénes son los candidatos y sus propuestas. Pero, sin embargo, hoy el YECRO ratifica. No hay más que un solo debate y es el 21 de mayo, sábado 21 de mayo. A diez días que culminen las campañas y a catorce días de que se lleve a cabo la elección, que es el 5 de junio de 2022. Así es. Pues, de hecho, justamente en este foro de la Copa Rets, donde Leslie nos dice esto de los tres debates, nos comenta que en el hacer un debate, digamos que los candidatos se pueden enfrentar a sus adversarios, sí, obviamente con respeto, y desnudarse, entre comillas, pues, para decir y sobre todo ofrecer sus propuestas a los quintanarruenses. Sí, porque ahí se muestra la capacidad que tienen, porque no es lo mismo hacer un spot, no es lo mismo hacer... Claro, los medios políticos. Sí, los medios políticos, nada que ver con los que tienes frente y les preguntes tal o cual tema. Por cierto, van a ser cinco temas que se van a tocar en el debate del 21 de mayo. Lamentable que nos hubiera gustado que fueran más debates, como bien dices, para que la gente conozca al menos a los cinco candidatos y sus plataformas políticas. Pero el viejo hace unos momentos nos hizo llegar un boletín diciendo, no, un solo debate, no hay dinero, no hay recursos, para lo que quieren o quieren o pretenden hacer, no se puede. Que por cierto, ya aceptaron el diseño de las boletas de votación, porque recordemos que las semanas anteriores se habían elegido los candidatos a... Sí, habían aprobado todos los... Y ya estaban registrados todos los candidatos a todas las diputaciones y a la gubernatura. Entonces, pues ya, ahorita ya aprobaron este diseño de las boletas. Sí, ya, de hecho, ya se van a imprimir y todo para que estén listas el 5 de junio. Así es. A ver qué pasa el 5 de junio. Pero por lo tanto, muchos se van a quedar con las ganas de ver más de un debate. Les dije que fue una de las que lo pidió. La coalición va por Quintana Roo, otro que lo pidió. Pero dijo Eliegro, no, es inviable. Y se va a hacer el 21 de mayo en las oficinas, en el sistema Quintana Roo, este conveniente social, en la ciudad de Chutumac. Ah, por cierto, otro punto que pidió Leslie, que sea presencial. Ah, sí, 100% presencial. O sea, pues, digo, para que la gente... ¿Sea en campaña? Sí, para que la gente... Tiene el contacto ciudadano. Sí, así es. ¿Usted cree que sea una buena opción, como en las elecciones pasadas, hacer un debate, pero ya no con Eliegro, sino, digamos, con el Copermex? Ojalá fuera que bueno que alguien de ellos los organizara. Pero un buen debate, no con el pasado. No, porque fíjate que ayer los candidatos se reunieron con empresarios en Playa del Carmen, donde les hicieron sus propuestas de campaña, sus proyectos y todo, pero no fue transmitido ni nada. Creo que sería buena idea que... Bueno, Eliegro no lo quieres organizar, lo organizan en la Copermex, o algún instituto más que diga, ¿saben qué? Yo lo hago. Así es. Yo los invito, ¿no? Sí, sería buena idea. Y ya no solamente depender del Eliegro, porque, mal en cuenta, esto es el interés de todos los candidatores. Así es. Bien, amigos de Cancuchan y Contra el Punto Noticias, Jonathan Josué, Estrada Jiménez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas plataformas. Y si tienen alguna pregunta, háganos saber cómo ustedes respondemos. Nosotros les vamos a continuar informando de todo lo que acontece en Elecciones 2022. Hasta la próxima. Hasta luego.